Hola amigos, te saluda tu amiga Deseret Tavares. El día de hoy es día 28 de diciembre del 2017 y en esta ocasión yo estoy consultando las cartas sobre lo que es la economía de Europa y cómo le va a ir a Europa en un sector económico en el año 2018. Las cartas muestran que en Europa van a haber cambios que pueden afectar un poco lo que es el sector económico, donde muestra que muchas compañías van a salir de la Unión Europea y van a empezar a mover o a traer empleo a otros países como Asia. Dice que a pesar de que hay este movimiento, dice que Europa mantiene lo que es su economía y puede llevar un ritmo o una estabilidad durante el año 2018, mostrando que ellos a pesar de este movimiento no hay un gran cambio o una gran inestabilidad notable durante todo el año, pero sí muestra que esa inestabilidad en Europa empieza a tomar un poco de fuerza finalizando el año 2018. También las cartas muestran de que van a haber ciertos cambios en Europa donde va a haber mucha energía como que empieza cada uno de los países en Europa a tratar de sostener su propio peso y salir de lo que viene siendo la Unión Europea. Dice que el año entrante entra un movimiento de gobierno donde van a tratar o intentar cada uno de los países romper esa Unión Europea y entrar nuevamente en un movimiento separado cada uno de ellos, separando la economía individual por cada país. A pesar de ese movimiento o esa idea que va a compartir o van a estar discutiendo los países, no veo un gran cambio en Europa causando ese movimiento por el momento, pero sí veo que la economía en Europa no se va a mantener completamente estable durante todo el año. Bueno amigos, yo soy Deseret Tavares y los invito a todos ustedes para que me sigan en todas mis redes sociales a través de deseretavaresoficial.com y también en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Que Dios los bendiga y feliz año. ¡Gracias!